Hola que tal chavales, yo soy Miguel, soy un foes, la empresa Celularin que, bueno, así se escribe pero no sé si se pronuncia así realmente os han mandado varios productos, tienen varios accesorios para todo tipo de smartphone y yo les he dicho, bueno, que mandan todo para iPhone 6 que tienen para Galaxy, tienen para Samsung, para Sony, para muchos, muchos smartphones no solo para iPhone, pero yo como en este momento estaba probando el iPhone 6 pues les dije que mandara para iPhone 6, me han dado 1, 2, 3, 4 y 5 cosas vamos a hacer un pequeño unboxing, os voy a dejar aquí una tarjeta que va a la página web donde están los análisis de todos los dispositivos vamos con la intro y empezamos con el vídeo bueno chicos, pues aquí tenemos el teléfono, el iPhone, en este caso que hay varios teléfonos y todos los productos, os cuento una cosa, nos ha venido un cable lightning, un cargador un protector de pantalla, un, una pequeña, un, como un pequeño protector que este es para debajo del agua para mojar el teléfono y como un bumper de estos, un bumper de estos, vale eh, os cuento, he desempañado esto, esto será como un pequeño falso un fósil os voy a contar, venga, lo voy a abrir para que lo veáis esto es un cable lightning que viene, os cuento sencillito, es el cable y aquí una pequeña una pequeña hojita con una con las las instrucciones, las especificaciones y viene, dice que es para iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6 Plus y para iPad eh, diréis, bueno, pero esto ya está abierto estas dos cosas sí que están abiertas, ¿por qué? porque lo que ha sido es que lo quería comprobar cómo, sí, aparte de cargar, transfería datos porque es una de las cosas que pasa con estos tipos de artículos que tú los compras y dices, perfecto, me carga el teléfono pero luego resulta que es que no te, no te transfiere datos en efecto, este sí transfiere datos es un teléfono que es, lo bueno que es, hay de color rojo hay de bastantes colores y es el típico cargador de, de iPhone o de iPad que carga bastante bien con el mismo amperaje que tiene, que tiene el cargador original y también transfiere datos esto lo he abierto, lo que digo, lo he abierto para comprobar el tema de los, de transferir los datos esto ya sí que lo, lo abro aquí directamente este es el pequeño, pequeño, eh, protector que lo voy a abrir, está aquí abajo a ver a ver que está esto aquí pegado es que no quiero, no quiero romper la caja porque está muy, muy pegada no quiero romper la caja pero a lo mejor la voy a tener que romper porque está muy, muy, muy incrustado es que tiene aquí como una pequeña pegatina voy a, a ver, a tirarme aquí ahora ha costado, a verlo vale, ya lo tengo y lo saco lo abro y aquí directamente está uy, vale con un pequeño libreto se llama boallas compact aquí nos dan las especificaciones de cómo cómo ponerlo y cómo voy a quitar este, este para que lo veáis esto es para el prolector de huellas de cilares que tiene, si, si lo abrimos mira, voy a quitar todos estos plásticos que están por aquí este fuera ya no tiene ningún plástico más vale, aquí tiene como unas pequeñas tapas vale, para, para que no entre, no entre el agua y voy a ver si lo consigo abrir ya estamos aquí y voy a quitar esto pondría el teléfono tal que así al revés, tal que así vale y la tapa por encima voy a apretarlo bien que quede bien porque ahora haré una prueba para ver si realmente se funciona bueno, es que si no funciona me carga el teléfono pero bueno hay que, hay que apretar aquí bien para que se quede bien prensado todo en la carcasa que hace como si fuera un una carcasa normal lo único que está es resistente al agua vamos a ver qué tal es el manejo primero porque lo mismo el manejo no es tan, tan, tan tan bueno para tener tu día a día vale había aquí un poquito, ya está todo apretado voy a encenderlo se me ha quedado aquí algunas cositas por dentro bueno, eso tendría yo que limpiar porque se me han quedado como unas pequeñas cositas y voy a ver si funciona el lector de huellas porque tiene un plastiquito a ver si funciona bien el lector de huellas y haré una prueba mojando el terminal la verdad es que la carcasa está bastante bien los botones se manejan bastante bien anda, mira este botoncito puede hacerlo de bloqueo lo permite hacerlo está bastante bien porque permite hacerlo vamos a ver la pantalla funciona perfectamente y ahora voy a a ver si hace el Touch ID mira, lo ha hecho voy a hacerlo otra vez lo ha hecho, sí o sea que la carcasa va muy uniforme va muy bien y también protegería voy a hacer una pequeña prueba de agua para que lo veáis y a ver qué os parece bueno chicos estoy aquí con el teléfono que he puesto del bumper este vamos a hacer la prueba de fuego voy a ponerlo tal que aquí y voy a mojarlo vamos a darlo a encender ya no me va a funcionar debajo del agua y vemos que se moja oye, perdona ya es es complicado coger un teléfono y mojarlo como vemos funciona perfectamente y lo podemos mojar perfectamente y la carcasa no es tampoco muy o sea que digamos que no siente mal las típicas carcasas que son como súper súper grandes que nos sientan un poquito mal pero es que la carcasa funciona bastante bien y como veis se puede mojar perfectamente esto aguanta debajo del agua pues todo el tiempo que quieras y más no es como una percepción IP67-68 porque claro esto es una funda que tapa bien todos los puertos bueno como habéis visto el tema del agua bastante bien me voy a coger este otro bumper que viene aquí lo saco directamente de aquí y viene como con un pequeño cordero aquí a ver si puedo quitarlo bien, ya lo he quitado aquí te explica como la duradiza que tiene el impacto de energía que puede llegar esta empresa creo que es italiana esta empresa, ¿vale? y vamos a poner el bumper creo que aquí hay como para sacarlo bien vamos para adentro a ponerlo la verdad es que quedan muy bien los accesorios porque son como la media estándar a veces que cobramos accesorios que sí que a lo mejor son más baratos pero luego en calidad no no agustan bien le falta algo pues todo esto la resistencia es bastante bastante fuerte el desbloqueo porque hay un 1% de batería subir y bajar el volumen para desbloquear aquí la verdad es que esta queda muy 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 bonita y la verdad es que esto se te cae el teléfono y es complicado que se te rompa porque es bastante robusto y las esquinas están muy 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 reforzadas vamos con el último cacharro o sea el último cacharro perdón con el último paquete de unboxing que es este protector anti rayajos y tal que es como un cristal templado no, es como un cristal templado no, es un cristal templado que dice que tiene pues protección hd ultra transparente viene como varias 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 cosas para ofertizar y tecar y vamos a a verlo bueno alguien nos cuenta que es un cristal protector ultra resistente y super fino y nos dice pues varias cosas que tiene de creo que tiene como el tema de la 2 curva 2 5D que tiene para el 3G touch si haces presión 3G touch te lo haría y vamos a abrirlo que estará es que viene super bien prensado no me he traído cuchillo ni me he traído nada entonces tengo que hacerlo con la uña porque viene super super bien prensado a ver uy esto está no quería romper la caja pero voy a tener que que romperla porque que no me no me no me abre a ver si lo consigo abrir por aquí que viene super bien cerrado tengo que romper la caja ay uy la caja cagados uy ha costado ha costado abrir esto viene como unas pequeñas esponjillas y viene el cristal templado aquí vemos que es super super fino es un cristal que es para proteger lo que es el tema de la pantalla y aquí te indica como unas instrucciones para ver como como ponerlos las toallitas voy a ver si lo hago en directo y hago y lo veis como como lo instalo para para ver que que os parece vale vale pues lo primero que dice es que hay que basar esta pequeña toallita para limpiar bien todo lo que es esta zona aquí hay una 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 de alcohol vale que lo que hace es que limpia temas de impurezas y eso se pasaría mira esta esta pequeña toallita que viene aquí estos protectores me gustan aparte del protector porque vienen bastante completos no viene solo el protector sino que también viene pues todas las herramientas para 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 poner el el protector esto con esto lo que hacemos es que como que secamos un poquito con esta pequeña pequeña galleta así eso es ya está bien sin intentar tocar los bordes porque si tocamos los bordes o sea perdón la pantalla tocamos siempre los bordes porque si no pues tendría polvo luego viene esto que es como un adhesivo antipolvo tú lo vas poniendo así y lo que hace es que que quita alguna mota que haya quedado os voy a decir la verdad a mi nunca me queda perfecto 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 yo no sé por qué si es que soy un manaza solo no me queda perfecto te dice que quites esta película y esto directamente iría aquí vamos a ver si tengo suerte y lo hago bien sin que se me vea a mi la cabeza ahí y ahí bueno a ver creo que ha quedado bastante bastante bien aquí quedan unas pequeñas burbujas que se pueden hacer con esta pequeña galleta y ya tenemos nuestro nuestro cristal templado me ha quedado una burbuja aquí grande a ver si la puedo quitar de aquí la voy a llevar para afuera afuera así para afuera a ver si la puedo la consigo quitar hay burbuja burbuja hay voy a encender el teléfono y la verdad que la se relaciona a la mano pues es bastante cómoda me he ido a ver voy a hacer el lector ahora sí ves es bastante cómoda que vemos que no no tienes ningún problema para funcionar no funciona perfectamente no tienes ningún problema y va bastante bastante bien el teléfono y queda bastante elegante voy a poner el bumper este que viene aquí para mejor resistencia y ahora mismo con estas dos cosas claro el teléfono ahora mismo es indestructible no hay ningún teléfono pero claro esto te cubre mucho por aquí te cubre también el cristal y luego tenemos el del agua que está bastante bien o sea que los productos de celular me gustan bastante por los que he podido probar si queréis que nos manden un paquete de otro tipo de producto por ejemplo para el Samsung Galaxy A5 o para cualquier otro tipo de productos claro me gustaría también tener el teléfono para probarlos con el teléfono me lo decís en los comentarios y y lo lo puedo pedir un paquete así de productos vale bueno chicos como veis son productos de muchísima muchísima calidad están bastante bien precio bastante económico os dejo un enlace en la descripción donde hay un enlace a su tienda de compra donde veréis un montón de productos que si os interesan y nada chavales si os ha gustado el vídeo ya sabéis denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter ¡Halo!